Esperen, callen, guarden silencio Luego salten, corran y construyan, escriban Digan que Arcadia un día alcanzó su máxima estatura Escuchen, oigan el dolor Del pueblo, de aquellos que la oyeron De aquellos que bebieron su palabra Los que se alimentaron con su ejemplo Sientan que cada gota de su sangre forja la unidad para resistir Que cada estertor agónico es una proclama encendida De odio al verdugo Arcadia reclama justicia Corramos a realizarla Arcadia sembró resistencia Arcadia combate o sin tregua Asumamos su obra Y ahora una vez más solo contigo Cuidados por otros como yo en prisión Te traeré conmigo y bajito como en otras tardes cantaré Que de un himno que ya no hablara de aquellos que cayendo nos alimentan Te cantaré tu propia historia, tu combate final Arcadia, Marcela, victoria Te cantaré tu propia historia, tu combate final Arcadia, Marcela, victoria Arcadia Marcela, victoria Arcadia